estómago, dolores de cabeza, y entonces lo que va ocurriendo es que el cuerpo nos va hablando y nos va avisando que estamos en alerta, que estamos en una situación crítica o de crisis, y por lo tanto los niveles de estrés suben muchísimo. Entonces, a lo largo de los años, de todos estos años de trabajo, yo he acompañado familias por muchos años seguidos y he podido observar lo que va pasando con esa mamá y ese papá que están viviendo en esta dinámica donde tienen uno o varios hijos con autismo, y lo que hemos visto es que estos adultos pasan por tanto estrés que empiezan a enfermarse, y aunque cuando eran muy jóvenes, cuando recién les dan estos diagnósticos, tienen mucha fuerza física para poder atender todo lo que hay que atender, cuando va pasando el tiempo, empiezan a decaer y empiezan a sentirse cada vez más débiles porque están más cansados, porque la situación diagnóstica no cambió, porque a pesar de que se hicieron muchas terapias con el niño o muchos apoyos, no se logró sacar al niño del cuadro diagnóstico de autismo, y entonces eso va llevando a un gran desgaste emocional para la persona adulta, para esa mamá, ese papá, esos abuelos que están alrededor. Así que la experiencia me han ido mostrando que las personas adultas que se han enfocado en cuidarse a sí mismas tanto como a sus hijos, son las personas que han logrado atravesar estos procesos de vida o estas experiencias de vida en las mejores condiciones posibles, y por eso es que estamos aquí hablando esta noche sobre la calidad de vida, porque nos preocupamos tanto por poder ayudar al niño y resolver los temas que tienen que ver con el niño, que nos olvidamos de nosotros mismos y empieza a decaer, hola, empieza a decaer nuestros niveles de nuestra calidad de vida y nuestros niveles de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos para recuperarnos de las cosas difíciles. Entonces, esta vez que es en esta ocasión que nos hemos reunido para trabajar juntos, les voy a estar haciendo preguntas, me van a estar escribiendo en el chat, así como escribieron las edades y los nombres de sus niños, porque quiero que podamos hacer un chequeo de qué tanto se están cuidando a ustedes mismos. La persona más importante en la vida de un niño con autismo son las personas que lo cuidan. Nosotros queremos que las personas que cuidan a un niño con autismo o a un adulto con autismo estén en buenas condiciones, no solamente físicamente, sino emocionalmente, para que puedan hacer todo el trabajo que quieren hacer, para que puedan ayudar a ese niño a crecer de la mejor manera posible y que ustedes se encuentren de la mejor manera posible. Entonces, vamos a trabajar hoy en unas técnicas y unos ejercicios que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Primero les voy a preguntar, y me pueden ser 100% honestos, quiénes sí quieren aprender de este tema y quiénes no. Pongan sí o no. Aquí hay un sí, otro sí. Ajá, muy bien. Sí, por supuesto. Sí. Muy bien. Ok, pongan todos, todos participen. Todos, todos. Somos bastantes personas, bastantes personas que estamos aquí reunidas. Ajá, muy bien. Nos vamos a mantener entonces en este tema y fíjense que les voy a preguntar ahora. Me gustaría saber si ustedes tienen una práctica al día para cuidarse a sí mismos, que lo hacen con conciencia porque saben que están haciendo algo para ustedes mismos, algo que les sirve a ustedes mismos, que les hace bien. Sí, les voy a poner algunos ejemplos y entonces ustedes me van a ir contando qué actividad hacen, qué práctica hacen cada día para cuidarse a ustedes mismos. Algunas personas dicen, bueno, yo me tomo un café en silencio cuando todo el mundo está dormido, antes de que todo el mundo se despierte y ese es un momento muy especial para mí. Es un regalo que me doy a mí mismo. Otra persona va a decir, bueno, yo rezo en determinados momentos del día y esos momentos en que rezo es el tiempo que estoy conmigo misma, con mi corazón y me estoy prestando atención a mí mismo. Y otras personas me van a decir, yo abro los ojos y estoy haciendo cosas para mis hijos y estoy tarde y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y preparar esto y resolver lo otro y trabajar y todo. Y no, no tengo ningún momento para mí. Así que escríbame cada quien qué hacen cada día. Una práctica nada más de autocuidado que tengan al día. Aquí hay una persona que hace ejercicios de respiración por sesiones de mindfulness. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuenta? Aquí veo que hay una mamá, la mamá de Joshua, de ocho años. A ver, aquí hay otra persona que dice que camina una hora, caminar unos minutos antes de comenzar la rutina. Muy bien. Meditan también. Ajá, aquí hay una mamá con bebés pequeñitos que no le alcanza el tiempo. La otra persona cuando está orando, ejercicio físico, levantarse primero, hacen ejercicio, ejercicio cardiovascular, tomar té, orar, ejercicio en la mañana o en la noche, ponerse cremas corporales que son como sus masajes. Muy bien. Aquí hay otra mamá de una mamá de cuatro años con síndrome de Down. Bienvenida, Yovaca. ¿Qué más práctica? ¿Alguna otro ejercicio que le ayuda a la vida diaria? Práctica de autocuidado, hacer ejercicio, meditación, oración, respirar, respirar, agradecer, respirar, pensar en el lindo amanecer, leer y hacer ejercicio, tocar y tarra. Maravilloso. ¿Alguien más quiere comentar? Lo único que haces para ti, meditación, oración antes de comenzar el día. Sí, estiramientos al levantarse, pausa activa de cinco minutos en la jornada de la oficina, levantarse a las cinco hasta las seis de su tiempo y luego leer, alabanzas, meditación, orar en la madrugada. Ajá, y luego hasta las cinco y luego caminas, perfecto. Ok, fíjense que en general, y me parece genial que estén compartiendo una práctica al día, otra persona hace bisutería, sí, para distraerse, y eso está genial. Está 100% demostrado y científicamente demostrado que las personas que una vez al día tienen una práctica de autocuidado interno, o sea que hacen algo para cuidarse internamente, se mantienen más saludables que las personas que no lo hacen. Y vamos a poner un listado y vamos a irlo pensando entre todos porque me encantan los ejemplos que han puesto aquí de hacer ejercicio, de hacer bisutería, de orar, de cantar, de meditar, de tocar música. Y fíjense cómo más o menos todos hacemos las mismas prácticas y son las prácticas comunes que tenemos. Levantarse un poco más temprano antes de que el resto de la familia se despierte es una práctica muy efectiva, pero en el momento en que se despiertan, es importante que puedan estar en silencio. Incluso pueden estar con los ojos cerrados y rehaciendo ejercicios de respiración para que entonces puedan abrir los ojos y estar en calma y después empieza la mañana. Y la otra práctica que es muy necesaria y que les invito a que puedan incorporar en sus prácticas del día es que empiecen a tomar espacios de descanso de cinco minutos durante las diferentes horas del día. Es decir, que si ustedes están cocinando, por ejemplo, y están en la cocina trabajando, después que terminan de cocinar, entonces tomen cinco minutos para sentarse, para respirar y para cerrar los ojos. En el momento en que uno cierra los ojos, es un momento en donde uno trae un montón de calma internamente. Vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica aquí. Un segundito. Van a cerrar los ojos. Yo voy a contar hasta diez. Van a tener los ojos cerrados esos diez segundos. ¿Ok? Cierren los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y abran sus ojos. Abran sus ojos. Y fíjense cuál es la diferencia entre antes de cerrar los ojos y después de cerrar los ojos. ¿Quién notó algo diferente? Escríbanlo aquí en el chat. ¿Quién sintió en su cuerpo algo diferente o pasó algo distinto en su cuerpo? ¿Quién notó algo distinto en su cuerpo? ¿Quién notó algo distinto en su cuerpo? Estoy más tranquilo. Muy bien. Pausa a todo por ese momento. Muy bien. Respiración y relajación. Más tranquilidad. Exactamente. Y fíjense que fueron solamente diez segundos. En el momento en que uno cierra los ojos, es un momento como si se apagara la luz y el cuerpo puede entrar en calma muy rápidamente. Y después cuando abren los ojos otra vez, continúan en lo que están haciendo. Cuando uno puede introducir durante el día muchos momentitos de calma, van a poder tener unos espacios de calma internos más profundos que les van a permitir manejar las pataletas, los llantos, los temas que tienen que ver con todo el manejo del chico o la chica con autismo. Y eso va a ser una gran diferencia en la vida de ustedes durante el día. Los que trabajan enfrente de la computadora, que aquí alguien puso que sentía más tranquilidad en los ojos, el hecho de estar en la pantalla todo el día cansa los ojos aunque uno no se da cuenta. Así que si pueden cerrar los ojos unos ratitos, entonces en esos momentos descansan y en esos momentos su cuerpo tiene un momento de pausa. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en este tipo de ejercicio? Porque son ejercicios que ustedes pueden hacer con su niño ahí al lado y ustedes abrazan a ese niño para que el niño no vaya en esos 10 segundos a meter los dedos en el enchufe porque ya sabemos que los niños inventan cosas a una gran velocidad y uno nada más ha parpadeado y cuando ve ya hubo una travesura en la casa o un desastre. Entonces cierren los ojos esos 10 segundos, cierren sus ojos, agarren al niño de la mano o a la niña o lo abrazan o le ponen al niño a cerrar los ojos también. Y el hecho de que puedan cerrar los ojos un ratito les va a ayudar a que puedan generar espacios de relajación internos. El cuerpo es como una computadora, es una máquina. Y el cuerpo tiene unos mecanismos que ya vienen diseñados adentro de nuestro sistema para que podamos descansar. Por eso es que en la noche el sistema se apaga y el cuerpo descansa. Y mientras uno está descansando, el cuerpo regenera las células, resuelve los problemas que no había podido resolver en el día, saca información del cerebro, desecha las cosas que no quiere, se queda con la información que sí quiere. Y hay todo un proceso enorme que ocurre en el momento en que uno puede estar relajado y en el momento en que uno está dormido. Entonces es importante poder suministrar otros momentos durante el día a esa máquina que está en nuestro cuerpo, a ese cerebro, para que haga unas pausas y no lo llevemos a sobrecargarse ni reventarse. Muchas veces nos pasa que esperamos a tener un gran problema, un montón de estrés para entonces empezar a hacer algo para relajarnos. Y la realidad es que eso no es conveniente. Es como si ustedes, por ejemplo, tuvieran un carro y rodaran el carro hasta que el carro se quedara sin gasolina para después irle a echar gasolina. No queremos hacer eso. Queremos que esté rodando el carro y que nunca se quede sin gasolina. Entonces, periódicamente, constantemente, tienes que echarle gasolina al carro para que entonces el carro siga funcionando. Cuando nosotros estamos hablando de autismo, cuando estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de una carrera de resistencia. No estamos hablando de una carrera de velocidad. No estamos en una situación donde uno va a decir, bueno, es que si yo hago esto tres meses, entonces este problema o esta situación va a estar resuelta. El niño ya no va a hacer más pataletas. Tres meses hacemos esto y nunca más va a hacer pataletas. No ocurre de esa forma. Por eso es que invitamos a todos los adultos a que hagan el esfuerzo de entrenar a su cuerpo para estar en calma, porque son muchos años de manejo de pataletas, muchos años de manejo de rabietas, y todos sabemos que emocionalmente somos afectados de forma negativa cada vez que tenemos que hacer esos manejos, ¿sí? Y cada vez que hay que ir a recibir las noticias cuando uno va a las citas médicas, cada vez que uno va a la terapia y cada vez que ocurre que uno está esperando que ocurra un avance y no ocurre el avance, y eso emocionalmente a uno le va afectando hasta que uno puede lograr procesar emocionalmente la experiencia. Entonces, la invitación número uno en esta reunión de hoy es que inventen pequeños momentitos de tiempo al día para cerrar los ojos, para respirar. Con 10 segundos es suficiente, ¿ok? 10 segundos de cerrar los ojos es suficiente para que encuentren calma. Si ustedes están en medio de una pataleta o tienen que manejar una pataleta, un perrinche, y están a punto de perder la paciencia, quiere decir que no han descansado suficiente durante el día y por eso es que están a punto de perder la paciencia hasta perder la paciencia, ¿sí? Yo creo que no hay nada más importante dentro del mundo del autismo que la paciencia. Solamente con paciencia van a poder poner en práctica las técnicas que se les enseñan. Solamente con paciencia van a poder hacer el manejo que tengan que hacer para poder ayudar al niño a que aprenda o que haga algo nuevo que tiene que aprender o que se coma algo diferente o que pruebe algo nuevo. Entonces, no es bueno llegar al extremo de estar a punto de perder la paciencia. Tienen que llenar el tanque de gasolina de la paciencia durante el día, en todos los momentos que puedan y eso se hace generando esos momentos de calma y de tranquilidad, ¿ok? Así que esta es la misión número uno en el autocuidado. Generar pequeños momentos de calma, ¿ok? Esto es una parte de la historia. ¿Quién cree que pueda poner esto en práctica? A ver, contéstenme con un sí o un no. ¿Quiénes creen que sí pueden poner esto en práctica? Ajá, aquí hay un sí, otros, otros sí. Ajá, veo más sí por aquí. Muy bien. Muy bien. Es fácil de poner en práctica. No es nada complicado y no les toma mucho tiempo. Y además pueden estar haciendo otras cosas mientras lo ponen en práctica. Ajá, muy bien. Ahora les pregunto algo. ¿Qué les podría interrumpir o prohibir es la posibilidad de poner esta técnica que les acabo de enseñar en práctica? ¿Qué se podría meter en el camino? A ver. Cuénteme a alguien. ¿Qué se podría meter en el camino que se pase el día entero y uno no hizo los 10 segundos de cerrar los ojos? El trabajo. Ajá. ¿Qué más? La escuela virtual, la tristeza, la falta de dinero. Sí. El trabajo, la paciencia, cuando se rompe la dieta, la enfermedad. Ajá. Así es. Los tres hijos en la escuela. Que se le olvida uno por estar en el día a día. La enfermedad, un familiar. Así es. Hay muchos eventos, mucha demanda externa, muchas situaciones que hacen que uno pierda el enfoque interno, que uno se enfoque en lo de afuera, que uno preste atención a lo de afuera más que lo que está pasando adentro. Las preocupaciones, el trabajo, el trabajo, las malas costumbres de posponer. Así es. Así mismo es. ¿Qué tal nuestra mala memoria? Que de tantas cosas que hay que pensar, y entonces uno se le olvida y uno no se acuerda. Ahora, les pregunto algo. Sabiendo que todos vamos a tener este tipo de situaciones alrededor, todos estamos en el mismo barco, con el mismo cerebro y el mismo cuerpo que apenas abre los ojos, quiere resolver las cosas que están alrededor y pensar en cómo resolver todo. El peligro latente de contagiarse COVID, exacto, que es como si nos hubiera faltado algo. Ahora tenemos un premio con el tema del COVID y es una cosa más para el que tenemos que atender y manejar. Y fíjense, la vida está llena de demandas como todo este listado que acabamos de hacer. ¿Qué podrían hacer que les ayude a que a pesar de que hay que acordarse del COVID y cuidarse del COVID, del trabajo, las preocupaciones, las enfermedades, el día al día, las cosas que hay que hacer, puedan agregar en su lista de actividades del día, cerrar los ojos 10 segundos un par de veces al día? ¿Qué podrían hacer para acordarse? A ver, cuéntenme. Crearlo como hábito en la cena, buena idea. Poner una alarma, buenísimo. Ajá, agendar en el mural en grande, sí, recordatorios en el teléfono, perfecto. Recordatorios en el celular, tener un ricosito que frecuente mucho con el recordatorio, ajá, agenda en mano, ponerlo en la agenda, eso es, hacerlo apenas se levantan, perfecto, buenísimo, queremos que lo hagan cuando se levanten y escribirlo en un lugar para verlos y poner un letrerito y que lo hagan muchas veces al día, hacerlo en momentos donde no hay interrupciones como en la primera hora de la mañana, poner un rótulo grande en un lugar con frecuencia, así es, lo pueden poner en la refrigeradora, en el espejo del baño, en la puerta del cuarto, en la puerta del clóset, sí, ahora, podemos ponerlo por todas partes y poner recordatorios por todos lados y de todas maneras se nos puede olvidar ver el recordatorio y leer el recordatorio, ¿qué más tiene que pasar para que se acuerden de realizar esta tarea o esta práctica? Pedirle a Dios que cuide a los niños, sí, sí, y a nosotros para que nos dé fuerza para cuidar a los niños también, ajá, aquí, le funciona, apenas abren los ojos, sí, queremos que ocurra no solo cuando se despierta sino varias veces al día, entonces fíjense, van a poner los letreros, las alarmas, los recordatorios y de todas maneras no se van a acordar de hacerlo, ¿qué tiene que pasar adentro de ustedes para que se acuerden de hacerlo? Tienen que hacerlo conciente, muy bien, practicarlo hasta que se haga un hábito, muy bien, deben querer cuidarse si desearlo, querer cambiar, aceptar que es un tiempo merecido, estoy muy de acuerdo, completamente de acuerdo, sí, y ¿qué les parece si decisión diferente? Ajá, así es, es una decisión que uno está tomando, sacar unos momentos de uno, del día de uno para respirar y tranquilizarse, en el momento en que uno respira, en el momento en que uno cierra los ojos, en esos momentos se oxigena el cerebro mucho más y uno puede pensar más, una persona mencionó hace un momento las preocupaciones que tienen que ver con la falta de trabajo y la falta de dinero, van a poder pensar mejor mientras más oxigenado esté su cerebro, cuando uno está estresado el cuerpo se contrae y se aprieta y entonces se vuelve todo el cuerpo así recogido y así mismo pasa con los pensamientos y todo se atrapa y uno no puede ni pensar y a uno no se le ocurre nada nuevo y uno se paraliza, pero en el momento en que pongan un poco más de oxígeno en su cerebro respiren profundamente cierren los ojos un rato el cuerpo va a ir expandiendo y los pensamientos también y van a poder pensar en otras formas y en otras maneras de solucionar los problemas que están enfrentándose. Aquí otra mamá ha puesto quererte y cuidarte para que el niño esté también tranquilo, sí, así es querernos un poco más así mismo es así es tenemos que encontrar internamente una razón importante para cada uno que diga esto es tan importante que lo voy a hacer de todas maneras sí voy a poner las alarmas voy a poner los letreros voy a poner los recordatorios pero internamente también adentro mío tiene que cambiar algo para que yo me pueda enfocar en mí mismo y entonces de esa manera ejercitarme y ejecutar ese tipo de tareas para que el cuerpo pueda tener un poco más de calma cuando hay más oxígeno en el cerebro cuando hay más calma se puede pensar en positivo mira qué bonito que estás hablando de Indira de pensar en positivo sí pensar en positivo se genera cuando hay más oxígeno en el cerebro entonces ese momento de cerrar los ojos respirar tranquilo va a traer más pensamientos positivos a nuestra mente así que ajá con voluntad es que vamos haciendo esa palabra voluntad me encanta uno va haciendo los cambios y se van haciendo los movimientos internos sí y fíjense una cosa cuando nosotros estamos enfrentando una situación que requiere de nuestra atención por mucho tiempo nosotros necesitamos poder estar alertas necesitamos poder estar conectados con nosotros mismos tenemos que tomar decisiones tenemos que ser rápidos tenemos que cumplir con las rutinas tenemos que incorporar las cosas nuevas que hemos aprendido y si eso lo hacemos internamente porque sentimos en nuestro corazón que va a ser lo mejor para nuestras vidas entonces realmente lo vamos a hacer con una buena disposición y realmente nuestra calidad de vida va a mejorar si la vida está compuesta de muchos pequeños momentitos son muchas experiencias juntas que poquito a poquito se reúnen y van formando la vida de uno entonces dentro de todos esos momentitos los que podemos controlar hay que controlarlos y este ejemplo de respirar y cerrar los ojos 10 segundos muchas veces al día van a ayudar a tener muchos momentitos de calma que si los ponen todos juntos entonces va a ser un gran periodo de calma que experimentaron en el día ok alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esta práctica antes de que pasemos a lo siguiente a ver escriban las preguntas o los comentarios no hay preguntas ni comentarios ni una ok a ver con esa práctica es como reiniciarse varias veces al día exacto si así mismo es es como si apagaras la computadora y la prendieras así mismo es hay un hay un un proceso muy interesante que ocurre adentro nuestro y funciona es muy efectivo leer la biblia leer la biblia si para muchas personas leer la biblia es una opción y volver a recargarnos exacto es lo que estamos buscando si tú tienes una batería y tú la necesitas cargada al 100% para poder cuidar bien a tu niño con autismo o a tu niña con autismo tú no puedes permitir que la batería se te baje del 80% tienes que mantenerla en 100% tienes que recargar la batería constantemente durante el día para poder hacer todo lo que tienes que hacer así se va generando fortaleza pero fortaleza desde la calma no fortaleza desde el estrés y la preocupación y la ansiedad y la angustia sino internamente desde la calma hay estudios y hay investigaciones que se han hecho en lugares donde hay guerras por ejemplo en el medio oriente y se encontró todo este grupo de personas que lograban mantenerse en calma a pesar de toda la dinámica de bombas y guerras y todas las correderas que habían producto de lo que estaba ocurriendo en el momento y se hizo un gran estudio con esas personas cómo era posible que había personas que lograban mantenerse en calma pues las personas que lograban mantenerse en calma practicaban técnicas de este tipo y constantemente estaban recargándose internamente para poder sentirse mejor para no perder todas las fuerzas para no estar devastados y no sentirse drenados sino que no permitían que las fuerzas se le fueran al 100% sino que la recargaban 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 constantemente así es y entonces por eso es que estamos haciendo estas prácticas para que constantemente se sientan bien no llevar al cuerpo a sentirse mal para después hacer algo para que se sienta bien sino mantenerse constantemente bien sintiéndose con fuerza y con energía para atender todo lo que tienen que atender sobre todo cuando tienen niños chiquititos que hay mucha demanda externa de muchas actividades que quieren y tienen que atender esto es una práctica que es muy muy eficiente vamos a la siguiente práctica aquí Celeste está comentando con la práctica consciente se verán los logros positivos en la calidad de vida de la familia así es así mismo es y fíjense que cuando uno está en una familia o cuando uno ha creado una familia o uno es parte de una familia un objetivo muy importante para la familia es crear felicidad y la felicidad no se gana de gratis la felicidad se crea se inventa se alimenta y se hace todos los días con un poquito un poquito un poquito cuando una familia recibe un diagnóstico es experimentado por la mayoría de las familias como un golpe y individualmente a cada persona lo reciben y les puede generar una experiencia traumática recibir ese diagnóstico esa información sin embargo la capacidad que tenemos para recuperarnos de los golpes entonces nos va enseñando a que con los hábitos las actitudes las palabras que usamos los comentarios que hacemos en el día entonces vamos creando sabiduría y vamos creando felicidad para uno mismo y para las personas que están alrededor de uno aquí una persona está comentando ser payasito me ayuda a hacer bromas ayuda sí muy bien yo quisiera que ahora cuenten y compartan qué hacen al día que les trae felicidad sí estoy segura que si pregunta qué pregunto qué hacen al día que les cansa rápidamente me pondrían todas esas respuestas pero póngame rápidamente allí qué hacen en el día que les trae felicidad a ver escuchar música maravilloso manualidades ejercicio abrazar amar a sus a sus hijos ver a los hijos a la carita qué ternura bailar muy bien qué más hacen que les trae felicidad cantar hacer caraboque solito qué bien tomar café cantar cantar hacer ejercicio qué más qué más hacen en el día pintar caritas muy bien oír música colorear jugar con su hija muy bien qué más les trae felicidad dormir escuchar música jugar y compartir con su hijo muy bien ver televisión estar con la perrita cantar los deberes del hogar ajá perfecto muy bien y ahora qué tal ajá jugar ver las plantas abrazar a Juan Pablo ajá fantástico me encanta que tienen actividades en el día que les trae felicidad ahora qué les parecería si cada cosa que hacen le ponen felicidad porque la felicidad es un tinte es como una tintura un color una témpera que se le pone a lo que uno está haciendo cómo pueden hacer para ponerle felicidad a cada cosa que hacen a ver cómo a las cosas que no les gusta hacer voy a decirlo con otras palabras a las cosas que no les gusta hacer las que aburren hacer porque hay que hacerlas todos los días y repetidas veces y que uno quisiera no tener que hacer pero las tiene que hacer de todas maneras qué pueden hacer para ponerle un tinte de felicidad a esas actividades dando gracias por poder hacerlo ajá muy bien con entusiasmo muy bien agradecimiento es una témpera que pinta lo vivo en vivo lo que vivo de felicidad hacerlas con pasión hacerlas con entusiasmo ajá y quién yo me animo y cuento un dos tres y lo hago escuchar música fantástico y ahora vamos a ver para hacer las cosas con pasión y con entusiasmo hacerlo con esmero con actitud muy bien eso me gusta ajá entonces quiero saber cómo producen eso adentro de ustedes agradecer a Dios sí por poder hacerlo estoy muy de acuerdo estoy completamente de acuerdo pero quiero saber cómo hacen adentro de ustedes para poder lograr sentir toda esa pasión y todo eso toda esa positividad cuando en realidad no querían hacer lo que tienen que hacer o que les toca hacer en ese momento hacerlo rápido y al terminar la felicidad mayor ajá es una decisión propia sí los pensamientos positivos sí es una responsabilidad estar enfocados en producir felicidad estoy de acuerdo pensar lo contrario y así engaña su cerebro ajá eso me suena cuando uno hace dieta que se imagina que se está comiendo otra cosa que no es lo que se está comiendo cumplir con las metas con la ley de la abuelita qué ley qué ley es esa de la abuelita cuéntenme qué ley es esa piensa en la satisfacción que sienten al final fortalezas dar gracias a Dios ajá el principio de premac qué principio es ese ser agradecido cuéntenos qué principio es qué regla de la abuelita el cumplimiento de los deberes ajá sí pero cómo hacen cómo hacen para qué dice la ley de la abuelita primero hago lo que me cuesta y después algo algo que me gusta muy bien me gusta esa ley de la abuelita yo vivo un día a la vez dándole gracias a Dios por permitirme protagonizar mi propia historia sin importar lo que sea ajá le busqué el lado positivo muy bien recompensa cantar ajá pero yo quiero saber adentro de ustedes adentro de ustedes cómo hacen para poder sentir felicidad pasión alegría cuando en realidad no quieren hacer lo que tienen que hacer a ver un payaso de los niños ser consciente de los beneficios propios ajá orar ajá muy bien estoy haciendo una pregunta un poco difícil sí fíjense les voy a contar les voy a contar una técnica que primero hacen lo que no les gusta después lo que les gusta es mirar hacia adentro sí fíjense hay hay unas técnicas muy particulares y muy específicas que hemos aprendido de las personas que han sobrevivido al holocausto a los judíos que sobrevivieron al tiempo de los nazis donde fueron torturados y donde fueron expuestos a situaciones extremas 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 y uno de los aprendizajes más importantes de las personas que sobrevivieron y lograron salir adelante es que dijeron pues bueno sí yo logré salir de ese campo de concentración yo logré salir sobreviví mataron a mi familia los vi como los mataron pero yo pude sobrevivir y seguir con mi vida y después construir una vida pero ¿cómo construyes una vida después de una experiencia tan difícil sí o ¿cómo construyes una vida de felicidad cuando estás con una situación familiar donde tienes a una persona en la familia que está enferma que le está pasando algo que no hay dinero que no hay trabajo resulta ser que el secreto está en poder sacar tiempo para llorar lo que uno necesita llorar porque en el momento en que uno llora en el momento en que uno grita en el momento en que uno desaloja los dolores del alma entonces adentro de nuestro cuerpo ocurre como si fuera una combustión como si fuera un proceso donde uno le está echando leña al fuego y en el momento en que uno llora y se desahoga entonces el corazón puede sentir otras cosas y puede sentir alegría puede sentir felicidad puede sentir regocijo puede sentir alivio puede sentir calma puede sentir gentileza puede sentir suavidad puede sentir ternura puede sentir cariño y entonces nuestro corazón tiene capacidad para poder sentir muchas otras emociones positivas en el momento en que tratamos de hacer como si no nos doliera lo que está pasando en ese momento entonces todo el corazón se apaga y la pasión la fuerza la actitud positiva los pensamientos positivos todo se apaga porque el sistema interno se apaga el cuerpo es como una máquina el cerebro es una computadora como una máquina se prende y se apaga y cuando estamos buscando generar internamente otras emociones y otras sensaciones se necesita sacar tiempo para poder sentir el dolor emocional entonces estas personas que sobrevivieron a esas experiencias terribles del holocausto nos han contado que cosas hicieron los años después para poder casarse para después recibir hijos para hacer una familia para decidir estudiar algo para buscar cómo sobrevivir el resto de los años que iban a estar vivos y lo que mostraron es que sacaron un tiempo del día para el pasado y luego el resto del día para enfocarse en el presente por ejemplo tomar 30 minutos en la mañana para pensar en lo que a uno le duele emocionalmente y llorarlo y después que se acaban esos 30 minutos limpiarse las lágrimas y levantarse para hacer lo que corresponde en el día para atender a los demás para cuidarse a uno mismo para bañarse para comer para salir a trabajar o para estar trabajando en la computadora para inventar que vas a trabajar para buscar trabajo para ver cómo vas a resolver las cosas del día pero nunca nunca obviar el dolor que uno siente y se los digo porque cuando veo por ejemplo las propagandas o los anuncios que hay sobre el mes del autismo lo primero que anuncio y digo en voz alta es que estamos entrando al mes del autismo pero es un mes para compartir información es un mes de reconocimiento para la comunidad del autismo no solamente para las personas que tienen el diagnóstico sino para los profesionales que trabajamos en el área y los familiares pero también siempre digo en voz alta es que no esto no es una celebración no estamos en un mes donde estamos celebrando como si fuera una fiesta de cumpleaños navidad o año nuevo esto no lo estamos celebrando así esto es es un momento para compartir es una conmemoración es un momento para informar y educar al resto de la población y es un momento que para muchas familias significa mucho dolor ¿sí? entonces siempre hay que tener mucho cuidado de ser muy respetuosos con el dolor que están sintiendo los demás y cuando uno está sintiendo ese dolor emocional es importante sacar un momento del día para desahogarse desahogarse que puede ser llorando que puede ser gritando que puede ser pataleando que puede ser escribiendo sacando el dolor con palabras moviendo el cuerpo saltando cada persona tiene una forma diferente pero saquen un momento para sentir el pasado para sentir el dolor de lo que ocurrió en el pasado y si algo está pasando en este momento que les duele que les cuesta que están pasando un momento difícil saquen un momento del día para su corazón para sentir ese dolor y esa tristeza y van a ver cómo internamente el cuerpo se va abriendo unos espacios distintos y van a empezar a salir unos pensamientos diferentes y se va a ir una pesadez que se siente encima del cuerpo cuando uno está reteniendo tanto dolor emocional internamente y sus ojos van a tener otro brillo y van a pasar otras cosas en el cuerpo de ustedes y en la vida de ustedes porque muchas veces uno está caminando por la vida como si fuera un zombie y uno está como un robot resolviendo todas las cosas del día haciendo todo lo que hay que hacer y sentándose y escribiendo y contestando los correos los mensajes las llamadas sirviendo la comida cocinando tal pero uno no está con uno mismo es como si uno estuviera separado de uno mismo y eso lo único que significa es que uno está tan adolorido emocionalmente que entonces uno toma una distancia y uno para de sentir porque si no uno se muere del dolor pero la realidad es que en el momento en que uno hace eso se deja de sentir todo lo demás dejas de sentir todas las otras emociones positivas que puedes sentir también entonces está científicamente comprobado personalmente comprobado experiencialmente comprobado y lo he visto en todos mis años de trabajo que las personas que sacan un momento del día para sentir la parte que duele de la vida entonces tienen otra fuerza y tienen otra actitud y tienen otro corazón que está despierto de otras maneras es una forma de poder mantener despierto al corazón el corazón está lleno de es como si estuviera burbujeando todo el tiempo y está lleno de muchas emociones diferentes no está lleno solamente de tristeza ni de rabia ni está solamente en blanco a ver ¿qué me cuenta aquí si sienten? nada más contestenme sí o no si sienten que su corazón está en blanco como no sienten nada como hacen todo el día todo lo que hay que hacer todo el día de atrás para adelante todos los hijos cuidar cocinar resolver trabajar comprar las cosas poner al niño hacer las tareas prenderle el zumba de la escuela todo y no sienten nada durante el día aquí hay alguien que siente alegría con los niños que bueno cuéntenme nada más me tienen que decir sí o no ajá sí se siente como una bruma mental exacto uno está en la cabeza la cabeza solo piensas y no sientes nada a ti te ha pasado ajá un tiempo que estuviste así pero ya no ajá qué bueno que lograste salir de ese estado una persona que no le pasa así dos que no otros que sí ajá y entonces fíjense eso es como si el corazón de uno se congelara y entonces uno se separa de uno mismo y otra persona que está comentando que sí y eso se resuelve llorando y gritando saquen 30 minutos del día solo 30 minutos del día para pensar en el pasado pensar en lo que pasó pensar en lo que dolió pensar en lo que ocurrió y llorar ese tiempo y cuando terminan los 30 minutos paran se levantan se sacuden se lavan la cara y siguen haciéndolo del día y van a pasar varios días seguidas haciendo esta práctica y prontamente van a ir sintiendo como van a llorar con más fuerza en esos 30 minutos va a ser más doloroso pero después van a estar mucho más despiertos y no van a sentir que están congelados paralizados o que están como un zombie o que están en automático como un robot funcionando durante el día ok ajá que dolor en el corazón si les ha pasado si eso nos pasa a todos y pasa porque nuestro cerebro genera mecanismos de defensa y cuando pasa algo que a uno le duele mucho hasta el fondo del alma el cerebro inventa esos mecanismos de defensa para que uno se pueda proteger internamente pero esos mecanismos de defensa si se mantienen por mucho tiempo entonces después uno no siente nada no sientes ni la alegría ni la tristeza si no sientes pasión ni tampoco sientes rabia no sientes dolor y no sientes calma o sea que uno para de sentir todo ok entonces ahora que estamos en esta dinámica tal como lo mencionó Aníbal en el comienzo de esta reunión estamos bajo mucho estrés por todo este tema de la pandemia miren cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez que conversamos hasta ahora cuánto tiempo más viene de camino si entonces vamos a continuar bajo presión todavía y eso significa que tienen que cuidarse más y cuidarse más significa no solamente cuidar el cuerpo y lavarse las manos ponerse sus mascarillas guardar la distancia social es también cuidar su vida emocional y cómo se sienten ok entonces saquen tiempo para su corazón para sentir su corazón para sentir sus dolores y eso no significa ser una víctima y no significa que se van a quedar adoloridos para siempre ni que les va a pasar algo malo sino que eso significa que están respetando su historia están respetando sus emociones y van a sentir y otras otros movimientos emocionales internos van a tener y van a poder accesar a otras emociones que les van a permitir sentirse 100% en su cuerpo y en su fuerza y van a aparecer el coraje y la valentía y la pasión y la firmeza y la energía para hacer todo lo que tienen que hacer en el día salud mental así es nos va a traer mucha más salud mental a ver cuéntenme ahora y ya se nos acabó el tiempo pero antes de irnos cuéntenme quienes piensan que pueden poner en práctica esta segunda tarea quien dice sí a intentarlo ajá muy bien sí 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 puedo muy bien muy bien sí sí puedo así es así es ustedes han visto ajá muchos sí esto me gusta ustedes han visto sus chiquitines o ya adultos en la casa lo que pasa cuando les dicen que no algo y hacen una pataleta enorme y lloran y gritan después ¿qué pasa? ¿quién me escribe aquí en el chat qué pasa con esos niños después de que lloran gritan y hacen unas pataletas enormes que hasta se quedan dormidos ajá se les olvida la paleta pasa se ríen ajá ¿qué ocurre en el cuerpo? después que desahogan todas esas emociones negativas de rabia y de llanto hay calma exactamente se relajan se relaja el cuerpo eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer tienen que sacar 30 minutos al día para una pataleta para llorar para gritar para saltar para sacar y después entonces va a venir la calma y van a venir otras emociones los niños siempre son unos expertos y nos enseñan de todo y los niños saben cómo hacer para vivir pero uno va viviendo y la sociedad lo va entrenando a uno y le van quitando algunas herramientas y después llegamos a la vida adulta y en la vida adulta entonces nos hemos olvidado cómo se hace pero se hace de esa forma tienen que sacar tiempo para tener una pataleta desahogarse y después seguir viviendo y seguir andando y seguir inventando y seguir creando y seguir sintiendo y seguir dando amor a todos los familiares que tienen a todos sus hijos seguir trabajando y después ya todo está bien si Reinaldo así todo está bien después así es se desaloja lo negativo se recargan con positivo con los 10 segundos de cerrar los ojos al día y de esa manera mantienen un balance interno en sus emociones y tienen espacio para sentir más profundamente y para poder conectarse con las emociones que necesitan para poder sacar a sus familiares adelante ok les pregunto algo estas dos prácticas que hemos hablado hoy están difíciles o fáciles solo escriban allí difícil o fácil una de las dos palabras están difíciles o fáciles fáciles fácil muy fácil ajá fáciles sí es fácil ajá muy bien sí es mucho más fácil hablar de esto que hacer no también les quiero contar eso que escucharlo conversarlo es muy fácil ajá algunas personas es fácil y no fácil les voy a contar por ejemplo qué hace que sea difícil cerrar los ojos para llorar 30 minutos a veces uno piensa que si uno empieza a llorar después no va a poder parar de llorar de tanto dolor que uno tiene guardado porque no es solamente esta experiencia de hoy es las muchas experiencias que llevamos en la vida que vamos acumulando y se va recargando nuestro mundo interno es fácil falta voluntad fácil sí es fácil es fácil aplicarla son unas técnicas muy sencillas pero si en algún momento sienten que no las pueden practicar sepan que es porque tal vez están pensando que si empiezan a llorar después no van a poder parar porque es tanta la tristeza o tanto el estrés o tanta la preocupación tanto el dolor y ah aquí me están avisando que todavía tenemos algo de tiempo ¿cuánto tiempo más podemos estar? a ver podemos estar 10 minutos más 20 minutos más ah fantástico ok vamos a poder revisar todo entonces qué bueno gracias por darme esta noticia entonces fíjense esto cuando uno tiene mucho adentro guardado entonces a uno le da miedo sentir tan fuertemente y a uno le da miedo que si uno empieza a llorar no va a poder parar o pues uno se va a sentir tan mal que después no va a poder con tanto entonces si les pasa algo así y si tienen esos miedos tienen que acordarse de sus hijos haciendo pataletas a ver ¿quién tiene aquí algún familiar con autismo o algún hijo con autismo que haga unas pataletas que duran dos horas seguidas sin parar sin parar ajá muy bien la persona que maneja grandes distancias aprovecha para llorar y gritar sola sí Aimee pero ten cuidado cuando estás manejando ¿sí? o tal vez es bueno para detener el carro un momento para poder desahogarte y después continuar manejando vamos a ver cuéntenme cuéntenme ¿a quién le parece que si empieza a llorar después no va a poder parar? y también cuéntenme ¿quién tiene algún hijo o una hija que lance unas pataletas de llantos gritos puños y patadas por unas dos horas seguidas no hay nadie de dos horas ok una hora y media seguida ajá aquí hay una persona que llora en la ducha sí ajá a veces a unas personas llorar mucho les causa migraña sí necesitas gritar a la vez de llorar para que no te den migraña milagros a ver Karen está comentando no duran tanto pero son muy constantes las pataletas o sea son como los ejercicios de los 10 segundos que estamos practicando se hace una pataleta aquí una pataleta allá una pataleta allá a lo largo del día son 7 pataletas entonces si lo sumamos se vuelve casi una hora el mío ha durado casi la hora ajá una hora completa de pataleta alguien alguna vez aquí ha llorado por más de dos horas seguidas sin parar media hora de llanto ¿quién ha llorado dos horas seguidas sin parar aquí? ajá en la adolescencia aquí hay una persona que sí otra persona ajá sí ajá cuando perdiste tu papá sí ok ahora fíjense cuando una persona aquí hay otra persona también que está levantando la mano está señalando que también fíjense cuando uno está pasando por una situación que es muy difícil y una situación donde uno está muy muy afectado uno puede empezar a llorar y llorar y llorar y llorar y no parar hasta muchas horas después pero uno no debe parar de llorar hasta que no llore la última lágrima cuando lloran la última lágrima entonces en ese llanto no solamente va a salir la tristeza sino que se sale la rabia también sale la rabia con lágrimas y se va desalojando y se va sacando del cuerpo y entonces cuando esto está ocurriendo a lo que vayan a llegar es a un punto cuando donde finalmente se terminan las lágrimas y se llega a un espacio de calma y de paz adentro de uno si uno llega a espacios internos donde se queda como bloqueado en blanco en frío que no sienten nada quieren decir que hay que llorar más y que hay que gritar más porque hay más trabado adentro está más profundo y si ustedes están en una situación donde pueden empezar a llorar y después se acabó el tiempo ya tienen que irse a trabajar o ya hay que hacer otra cosa entonces saquen otro momento para seguir llorando aquí está poniendo Luis me falta llorar más sí sí yo yo siempre estoy muy sorprendida de cuánto uno puede llorar cuánto uno puede guardar cuánta tristeza y cuánto dolor uno puede guardar por dentro de cada una de las pequeñas cosas que van pasando el día y no sólo las cosas que le van pasando a uno sino las personas que uno quiere que están alrededor de uno y ahora y ahora con esta experiencia de COVID de lo que está pasando con el COVID fíjense cómo hasta hemos llorado por personas que no conocemos y que ni siquiera están en nuestro alrededor que están en otros países que están en otros lugares y cómo nos ha dolido entonces han de saber que a uno le duele tanto tantas cosas de la vida tan profundamente que se vuelve complicado si uno no tiene una forma de desahogar esa parte entonces hay que organizar 30 minutos al día para desahogar ese dolor esa tristeza lo que sienten y después el cuerpo va a tener la posibilidad de hacer cosas distintas y de poder sentir cosas diferentes ok si llorar más llora en mi madrugada cuando oro y calmo con cantos debo llorar más media hora de pataleta en consulta médica hijito si los niños van a las consultas médicas y hacen unas buenas pataletas ahí porque tienen miedo que los pinchen que los vacunen o que les pongan algo y entonces después salen muy tranquilos de la cita y ya relajados llorar antes de dormir es muy útil llorar antes de dormir sí y vamos a ir a la tercera práctica fíjense hemos hablado de tener 10 segundos de ojos cerrados y respirar durante el día todas las veces del día que se pueda 30 minutos por lo menos para cerrar los ojos y llorar y sentir los dolores y recordar las cosas que nos han dolido y luego entonces lo siguiente es aquí están preguntando Katiuska entonces sacar la parte que duele es desahogarse sí sacar la parte que duele es desahogarse cuando desahogan queda espacio para que haya algo nuevo queda espacio para calma queda espacio para otros pensamientos queda espacio para algo diferente internamente por eso es que es importante llorar sentir y sacar y les voy a contar ducha y reflexión muy bien muy bien cuando uno reflexiona uno piensa pero aquí estamos hablando de sentir de lo que van a sacar y sentir y cuál va a ser la tercera práctica que vamos a trabajar hoy va a ser el tener una persona escoger una persona a la que le puedan compartir y le puedan decir qué es lo que les está pasando hablar es una parte de desahogarse sí justo a tiempo Katiuska eso es justo lo que vamos a ver en este momento tienen que buscar a una persona con la cual puedan desahogarse pero han de hacer un acuerdo con esa persona fíjense esto se hace de una manera muy especial porque si yo por ejemplo empiezo a llamar todos los días a Aníbal para decirle Aníbal mira lo que me pasó hoy ocurrió esto y esto y esto y el niño trae el tiro y hizo y no sé qué y no pude y llegué tarde al trabajo y no pude salir si yo todos los días hago eso con Aníbal va a llegar a un punto en que Aníbal va a estar agotado de mí y si va a ver mi número de celular y va a decir ya me está llamando Ana Elisa otra vez no me va a querer contestar el celular va a estar fastidiado que le esté llamando todos los días para lo mismo entonces qué es lo que qué es lo que se hace porque también Aníbal tiene cosas que necesita desahogarse no es que Aníbal tiene una vida diferente a la mía como de reyes con todo color de rosas entonces Aníbal también le pasan cosas y por lo tanto no tiene tanto espacio para estar sosteniendo tanto entonces qué es qué es lo que hace la diferencia la diferencia se hace en el momento en que uno hace un acuerdo con esa persona y entonces yo hago un acuerdo con Aníbal y le digo Aníbal qué te parece quisiera saber si es posible que yo me desahogue hablando contigo 15 minutos todos los días por dos semanas o por un mes o por una semana tú crees que podrías con eso tú podrías aguantar eso o sostenerme esos 15 minutos si Aníbal dice que sí entonces acuerdan a qué hora del día va a ser esa llamada porque no pueden llamar a Aníbal a la hora del almuerzo mientras él está comiendo para contarle todas esas cosas va a salir huyendo la otra persona exactamente cuando uno va al psicólogo ocurre así pero el psicólogo está entrenado especialmente tenemos entrenamientos para poder hacer ese trabajo y sostener a las otras personas y después nosotros tenemos nuestros propios espacios donde otras personas nos sostienen y nosotros vamos a un psicólogo para que nos escuche los temas de nuestras vidas y nosotros tenemos otros apoyos pero qué pasa cuando uno no puede ir al psicólogo porque no hay psicólogos o porque es muy caro ir al psicólogo y no lo pueden postear o porque no tienen los recursos a la mano para poder hacerlo uno típicamente llama a una persona de su familia o llama a un amigo o llama a un vecino o una vecina entonces hay que buscar a una persona con la que puedan compartir lo que está pasando en su corazón que sea de confianza pero tienen que avisarle primero a la persona y preguntarle si estaría bien para ellos tener ese acuerdo de compartir y decir bueno tú me escuchas a mí por 10 minutos y yo te escucho a ti por 10 minutos o tú me escuchas a mí por 15 minutos y no estoy muy segura si yo puedo escucharte a ti porque estoy tan abrumada que no sé si puedo sostenerte entonces llegan a un acuerdo que bueno van a ser 15 minutos para cada uno o 15 minutos para una sola persona o 10 minutos para una persona 10 minutos para la otra no pueden pasarse nunca de 20 minutos ok y acuerdan a qué horas a qué días en qué días en qué momentos van a tener esa llamada para compartir ok y es una llamada para desahogarse y le dicen a la otra persona voy a empezar a desahogarme en este momento tan 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 y cuentan 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 para que el cuerpo pueda sacar 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 ¿sí? ¿quién piensa que puede realizar esta práctica? ¿quién dice que sí? ¿quién tiene algún amigo amiga vecino familiar alguna persona a la que puedan llamar para hacer esta práctica? aquí hay una hermana ajá tienes una hermana a la que podrías llamar ¿quién más tiene alguien que puede llamar? ajá aquí hay un sí muy bien hacerlo es fácil que lo aguanten es difícil ah pero un momento fíjense que bueno que pusiste la palabra aguantar si Aníbal acepta hacer este acuerdo conmigo no está aguantando nada porque no le cayó de gratis a Aníbal él dijo que sí quería que sí podía ven Martita ves como hay una diferencia allí si algo ocurre y no te han preguntado y no te han pedido permiso y te toca aguantar algo ahí sí pero aquí es diferente aquí ustedes tienen una conversación para pedir permiso a la otra persona y autorización y que la otra persona acepte participar en esta dinámica lo pueden hacer con la pareja lo pueden hacer no con los hijos pero con la pareja sí con otros miembros de la familia con una hermana es difícil no es fácil con una amiga sí ajá aquí lo han hecho con una comadre que es una trabajadora social ajá perfecto esa trabajadora social está entrenada igual que un psicólogo para poder estar en ese tipo de conversaciones fíjense la mayoría de las personas no tienen entrenamiento para poder conversar de esa manera ni sostener a alguien de esa forma entonces tienen que pedirle permiso a la persona para ver si está de acuerdo y se comparten un día tú un día yo un día tú un día yo sí y de esa forma hacen un intercambio para desahogarse entonces la persona que escucha no tiene que decir nada ni opinar nada ni dar ningún consejo ni ninguna recomendación no tiene que decir bueno lo que tienes que hacer es ir a la escuela preguntar tal cosa oye por qué no hablas con tu jefe oye por qué no le dices a tu esposo que tal cosa no tiene que dar recomendaciones ni opiniones ni tampoco juzgar a la otra persona simplemente dice te he estado escuchando te mando un abrazo te acompaño y se termina la llamada chao chao hasta mañana chao hasta la próxima semana chao hasta nuestra próxima llamada sí así es alguien que escucha sin juzgar alguien cercano es bueno hacer esto con alguien cercano o sea que solo tienen que escuchar sí solo escuchar y con tiempo controlado solamente hay 15 minutos para hacer esto máximo 20 minutos ok sí la persona que no tiene a quien llamar que lo dudo porque si ustedes son parte de CASPAN siempre tienen apoyos si hay alguien que no tiene a quien llamar acuérdense que cuentan con su equipo en CASPAN cuentan con todo su equipo de apoyo de terapeutas o sea que no están solos pero si hay alguien que está en un momento o en una situación o a una hora en la noche en la madrugada que no tiene a quien llamar puede decirle en voz decirlo en voz alta y desahogarse en voz alta no se queden con las palabras adentro atrapadas adentro de su cuerpo y de su corazón y de su mente tienen que sacarlas de esa manera el cuerpo saca y se desahoga y lo pone afuera y eso ya no sigue viviendo adentro de uno entonces así el corazón de uno no se lastima no se lesiona por ejemplo si yo estoy preocupada porque no he podido pagar las cuentas entonces yo en silencio pienso no he podido pagar las cuentas y ahora que voy a hacer y como voy a hacer y a quien le voy a preguntar y como voy a pedir ayuda y entonces y ese ese discurso del pensamiento entonces va acabando angustia y dolor y miedo en el corazón pero en el momento en que lo piensas a decir en voz alta lo empiezas a sacar del cuerpo y cuando uno lo saca entonces queda espacio para que pase otra cosa dentro del cuerpo y uno pueda pensar en otra cosa y sentir otra cosa para eso uno se desahoga uno saca del cuerpo pensamientos negativos preocupaciones emociones negativas dolores tristeza angustia rabia ansiedad lo sacas lo sacas del cuerpo y entonces el cuerpo puede hacer otra cosa y entonces el cerebro puede pensar en otra cosa y el cerebro puede pensar en positivo y puede sentir en positivo y puede sentir otras emociones y pueden activarse la creatividad se puede inventar cosas nuevas ok fíjense que es como si comieran si están llenos de comida no pueden comer más no pueden hacer más nada el cuerpo se pone lento se paraliza les da sueño el cuerpo se apaga es importante que haya un desalojo para que quede espacio para poner algo nuevo si entonces recuerden que cuando hacen esta práctica tienen que hablar con la otra persona y tienen que hacer un acuerdo primero con la otra persona para que funcione todo bien ok si muy bien ok aquí está estoy leyendo buena herramienta desahogarse con alguien más y repetirse pensamientos de una perspectiva positiva y terminar con la oración salir de la caja si miren repetirse pensamientos positivos funciona pero funciona cuando uno ha desalojado los pensamientos negativos porque si no no hay espacio para meterlos positivos entonces estás metiendo cosas positivas como si fuera un parche pero en el fondo en el fondo lo que hay son emociones dolor emociones negativas pensamientos negativos entonces uno está tratando de tapar el sol con un dedo hasta que llega el momento entonces en que uno explota y tiene una crisis grave y entonces hay que ir al psiquiatra hay que ir al psicólogo y hay que tomar medicación y todo y en el cuerpo pasa una cosa terrible porque se colapsa el cuerpo así que no traten de engañarse poniendo pensamientos positivos y que la vida está todo bien sin sentir todo o sea sentir lo que duele rabiar lo que da rabia lo que frustra lo que lo que les mueve internamente y además entonces poner los pensamientos positivos y sentir las emociones positivas ok es muy bueno buscar ayuda profesional si hay que saber cuando buscar ayuda profesional no hay que esperar hasta colapsar para entonces pedir ayuda profesional es mejor ser preventivos y ustedes tienen la ventaja de que tienen el apoyo de su equipo de aquí de Caspan y entonces ustedes pueden preguntar ustedes tienen a quien acercarse pueden hablar y entonces lo pueden referir con las personas o los profesionales apropiados si ajá Luis está poniendo aquí se sienten pensamientos positivos pero se desvanecen aunque estemos estamos llenos de pensamientos negativos si se desvanecen los pensamientos positivos porque no hay espacio los negativos están ocupando el espacio si uno trata de ignorar los pensamientos negativos y uno no quiere sentir nada negativo entonces no se acumula y no se desaloja tienen que desalojarlos sentirlos para que quede espacio para poder meter todos esos otros pensamientos y emociones positivas si estamos llenos de todo de los pensamientos positivos y de los negativos tenemos las dos cosas por dentro tenemos emociones positivas y negativas pero como tenemos todo entonces hay que mantener activo todo si nada más quieres mantener activo todo lo positivo como si la vida fuera de color de rosas no va a funcionar porque estás apagando la mitad del sistema donde congelas la mitad del sistema el resto del sistema se va a congelar también entonces tienes que mantener activo todo lo negativo lo positivo mantenerlo consciente mira como pienso pienso que todo esto es un desastre pienso que no va a funcionar ok no me engancho con ese pensamiento pero lo veo pero lo siento y cuando tengo ganas de llorar lloro tengo ganas de gritar grito y saco y desahogo y de adentro va a salir calma y va a salir pensamientos positivos y van a salir otras ideas y uno se pone creativo y si estás leyendo pensamientos positivos ideas positivas van a entrar adentro de tu cuerpo y se van a quedar ahí porque hay espacio para recibirlos ok muy bien lea y escuche que los pensamientos preocupantes a pesar de que hagamos esos ejercicios y la situación se aqueja se mantiene no hay gran variante puede ser tener una mejor postura cómo definir qué es lo que te hace llorar una y otra vez y reconocerlo no necesariamente has de definirlo si lo sientes solo llóralo y sácalo porque las emociones están almacenadas en espacios más profundos del cerebro y los pensamientos están en una parte más superficial entonces estás desalojando y estás sacando el dolor no importa que no le puedas poner ni palabras ni saber de a dónde viene el dolor ni qué significa ni para qué es ni por qué es solamente sentir y sacar sentir y sacar sí me gusta aquí este comentario de Katiuska la realidad es que nos faltan todavía muchos meses más con este tema del COVID no sabemos cuántos meses más faltan y como les decía cuando estamos en una situación donde hay una carrera de resistencia uno tiene que estarse alimentando constantemente y generando internamente energía fuerza paz alegría felicidad para poder navegar dentro de la tempestad ok aquí preguntan la técnica que usted nos enseñó por Instagram de escribir en un diario me sirvió mucho para los pensamientos negativos cuando la pandemia estuvo en su peor momento sí qué bueno qué bueno que fue útil eso es una técnica muy efectiva y hay que y escribes los pensamientos negativos los escribes los escribes los escribes y los sacas del cuerpo los sacas los sacas los sacas del cuerpo y después pasan otras cosas en nuestro cuerpo muy bien ok estamos ahora sí nos pasamos del tiempo llegamos al límite estoy encantada de estar aquí con ustedes les mando todo mi cariño todo mi amor los acompaño a la distancia estamos todos en el mismo barco estamos todos conectados recuerden que siempre pueden contactarme escribirme para apoyarles en lo que necesiten y que tienen a su equipo aquí en Caspan que están todo el tiempo cuidando de ustedes y buscando no solamente lo mejor para los niños sino para ustedes como adultos como personas también con muchísimo gusto me alegro que les ha gustado pónganlo en práctica sí pónganlo en práctica me pueden escribir en el instagram me encuentran muy fácilmente es mi nombre completo y mi apellido todo pegadito aquí están dando las gracias de parte de los padres del centro Anzul Iván de Panamá y los profesionales por su apoyo y herramientas con muchísimo gusto estoy a la orden ahí les voy a escribir mi instagram todos los todos los meses hay en mi instagram hay videos hay actividades hay información que les es de utilidad fíjense que estamos pasando por un momento de la vida muy particular históricamente diferente así que estamos en un momento en que todo el mundo tiene que poner un granito de arena cuidarse a sí mismo y de esa manera vamos a salir todos adelante de esta situación ok con muchísimo gusto con muchísimo gusto que tengan muy buenas noches descansen y pongan en práctica lo que han aprendido el día de hoy ok después en otro momento regresaré y me cuentan si pudieron ponerlo en práctica si tienen lo empiezan a poner en práctica tienen preguntas por favor escríbanme para poder contestarles muy buenas noches a todos chao chao muchas gracias Ana Elisa muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche espectacular gracias por todos los consejos que nos llevamos y como tú dices a ponerlo en práctica que tengan una excelente noche en nombre de todo el equipo y toda la familia del Caspán un fuerte abrazo para ti Ana Elisa que descanses